¡Suscríbete! Pero no me conseguiste a la chica, así que ahora no puedes pedirme que me haga nada en el pelo a cambio. ¿Qué dices? Hice todo lo posible para conseguirte a aquella chica, me esforcé y tú... tú lo sabes. Está bien, vale. Ser tu amigo incluye venir aquí, así que, ¿qué quieres que me haga? Bien, ¿quieres que me corte el pelo? Oye, ¿podría teñírmelo de algún color si quieres? ¿Podría teñírmelo, si te parece, de color azul o de color naranja? Pues ya veré, lo decidiré después de hacerme la manicura. Vale, pero pagas tú. Por supuesto, no te he traído para que pagues. Vamos. Tienes toda la razón. ¿Qué se puso esa periodista anoche? Iba fatal. Sí, llevaba un estilismo horrible, espantoso. No sabe vestirse, a mí tampoco me gustó. Tendría que haberse puesto algo más ceñido, un vestido de corte sirena. Es verdad, tiene razón. Y con un bolso anaranjado habría ido perfecta, no tiene ni idea. Parece que no sabe cómo vestirse, ¿no os parece? Tiene toda la razón. Mira esto. Ahora se lo arreglo. Solo en tres días, no te digo cinco, en tres días, vas a tener noticias. Ojalá. Habrá felicidad en tu casa. Ay, mira, ahí está el caballo. A ver. Significa deseo. Así que algo bueno te espera. ¿No estarás embarazada? No, Doru, ¿qué cosas dices? No, no, no puede ser. Tú te disgustaste. Mira aquí, mira, mira, mira. Aquí estás llorando, pero de felicidad. Ya puedes lavarla. Ahora me toca a mí. Vamos, léamelo, por favor. No, 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 por favor. Venga. Vamos, es suficiente. Ahora yo, por favor. Venga, di que sí. Anda. No, 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 no.